Ahora, desde el día 9, como muchos habrán visto seguramente, sobre todo muchos católicos que habrán podido seguir la transmisión de la ordenación episcopal, bueno, pues el día 9, en efecto, fui ordenado obispo de la Iglesia Católica, y empecé ya, por tanto, a asumir la función de obispo auxiliar de nuestra diócesis. Así que, bueno, contento ciertamente por este don de Dios, para mí y para la Iglesia, para toda la Iglesia, pero en particular para nuestra diócesis. Y bueno, el momento de la vida, pues bueno, la verdad que esto es un misterio de Dios, cuando Dios nos llama, porque uno esto no lo busca, sino que Dios, a través de la Iglesia, del Santo Padre, pues te llama y bien, cuando Dios llama, pues siempre está bien, Él sabe nuestros tiempos y sabe nuestra vida, entonces está bien. Recordamos que el obispo titular ya se veía superado, ¿no?, por el tanto crecimiento de esta diócesis, a prácticamente el doble, ¿no? Sí, por eso precisamente el obispo nuestro, monseñor Pedro, le pidió al Santo Padre un obispo auxiliar, porque ciertamente la diócesis, pues ha crecido mucho, ¿no? Cuando yo llegué a la diócesis, en el año 1983, la diócesis tenía aproximadamente medio millón de habitantes. Hoy tiene más del doble, por lo tanto, las tareas, pues evidentemente son mucho más y muchas más preocupaciones y tareas, con lo cual, bueno, pues el obispo vio prudente, y bueno, y así también lo vio el Santo Padre, pues pedir la ayuda de un obispo auxiliar, porque esa es la tarea del obispo auxiliar, ¿no? Para ayudar al obispo de la diócesis, para que, bueno, entre los dos, ¿no?, en esta fraternidad episcopal, pues ayudándolo a él, que es el que tiene en definitiva la responsabilidad como obispo titular, pero ayudándolo, pues para poder atender mejor, en definitiva, a las personas, porque las necesidades son personas, ¿no?, atender bien a los sacerdotes, atender bien a las parroquias, y bueno, a las diversas instituciones y necesidades de la diócesis. Aquellas personas que lo conocen saben de su humildad, de su trabajo con la gente, visitar a los enfermos en su casa, bueno, tantas cosas podemos decir a aquellas personas que lo conocemos, como nosotros, que hace tantos años le venimos realizando algunas notitas, y la comunidad que ha visto con muy buen agrado el hecho de que usted haya sido nombrado, ¿se lo han hecho saber? Sí, claro, bueno, evidentemente yo, mi vida de sacerdote ha estado vinculada especialmente, ¿no?, pues a la parroquia Inmaculada Concepción, ¿no?, de maquinista sabio, bueno, que como todos sabemos tiene una parte que es de Escobar y otra parte que es de Pilar, porque estamos justo en el límite de los dos partidos. Entonces, evidentemente, bueno, pues claro, toda la gente de la parroquia, que es muy grande, la verdad que se ha alegrado muchísimo, y sí, me lo han hecho notar, ¿no?, yo la semana pasada celebré la misa precisamente acá en la parroquia Inmaculada, y yo se lo decía, ¿no?, que bueno, que cuando ellos se han alegrado tanto, y algunos me decían, nos sentimos orgullosos, bueno, eso me hacía bien, porque uno se siente orgulloso de uno de la familia, ¿no?, de uno que es, entonces, bueno, pues eso me hace bien, porque, bueno, me consideran uno de los suyos, yo de hecho me sigo, me considero también y me sigo considerando uno de ellos, porque además, de acuerdo con el obispo, yo voy a seguir viviendo acá todavía, ¿no?, en sabio, como he hecho el tiempo que he estado de vicario general, ¿no?, que bueno, que es una decisión del obispo con la que yo estoy totalmente de acuerdo, porque además es bueno para la distribución de las tareas, porque, bueno, muchas personas que necesitan algo del obispo, pues no hace falta que vayan a Campana, acá he estado más cerca, y yo también, pues estoy más cerca de muchas parroquias, de muchas actividades, que tienen lugar en esta zona de la diócesis, que además, pues es también la más poblada, ¿no?, esta zona de Escobar y Pilar, pues es la zona más poblada. Pero bueno, a lo que preguntabas, pues sí, la verdad que la gente está muy contenta, y yo también, ¿no?, con ellos, la verdad que lo he podido compartir con ellos, la alegría de ellos también me ha ido contagiando, ¿no?, y el entusiasmo de ellos también, me ha ayudado. Un hombre proveniente de Extremadura, ya prácticamente al límite de Portugal, bueno, sale hacia el mundo, y finalmente llega a nuestro país, y con este nombramiento, bueno, ¿ese era un poco su objetivo cuando buscó, digamos, el sacerdocio? Bueno, no, no, en absoluto, yo cuando, yo sí, yo, como decías, yo de nacimiento soy de un pueblo de la provincia de Badajoz, en España, Don Benito, que luego, en realidad, viví ahí, no viví casi nunca, toda mi ascendencia es de ahí, pero luego viví siempre en el sur de España, en una ciudad que se llama Ceuta, que está en el Estrecho de Gibraltar, y luego, finalmente, ya a los 19 años, vine al seminario a Toledo, que es de donde yo vine, ¿no?, la diócesis mía originaria, ahora ya no, pero la diócesis mía, a la que yo he pertenecido hasta mi nombramiento como obispo, es la diócesis de Toledo, donde estudié en el seminario y donde después hice mi primer tiempo, ¿no?, de sacerdocio. Bueno, cuando se dio la oportunidad esta de venir a, bueno, pues a otro lugar, ¿no?, donde había muchísimas más necesidades, ¿no?, de sacerdotes que en Toledo, uno viene para eso, ¿no?, para prestar un servicio, uno no piensa, ¿no?, muchísimo menos que va a ser un obispo, uno viene para ayudar en esta necesidad concreta, porque nuestro primer obispo, Monseñor Espósito, yo lo decía al día de la ordenación, a las palabras que dije al final, él en su momento pidió pan para sus hijos, decía él en la carta que le escribió al cardenal de Toledo, ¿no?, porque necesitaba sacerdotes para lo que fuera, pero de manera particular para el seminario, porque tenía algunos jóvenes que con vocación, que acudían al seminario, pero no tenía sacerdotes para atender al seminario. Así que, bueno, nos ofrecimos dos sacerdotes y ese fue nuestro desembarco, ¿no?, el 1 de marzo de 1983. Y después, bueno, después de algunos años en el seminario de Campana, volví a Toledo, un paréntesis, un tiempito, y después ya empecé a venir otra vez, los veranos con grupos de laicos, los veranos españoles con grupos de laicos y algún curo a hacer misiones, y luego finalmente ya, pues, empecé como párroco en Maquinista Sabio, donde he estado, pues, más de 20 años, hasta este tiempo último que el obispo Pedro me nombró vicario general, bueno, y ahora, pues, esto, ¿no?, el obispo auxiliar. ¿Hubo oportunidad de saludar al Papa? Estábamos viendo en la foto, bueno, ¿qué momento, no?, para usted. Sí, eso fue hace unos años, cuando en una de las vacaciones del mes que suelo ir, o solía ir a España a ver a mi familia, bueno, pues, pude ir a Roma un fin de semana, bueno, viernes, sábado, domingo, y, bueno, se dio la oportunidad, ¿no?, de poder concelebrar la misa en Santa Marta, donde la celebra el Santo Padre todos los días, y al final de la misa el saludo, así que, bueno, la foto recoge ese momento, ¿no?, del saludo. Si yo nunca lo había conocido acá, no lo había saludado acá personalmente, cuando estaba de arzobispo en Buenos Aires, bueno, lo fui a conocer y a saludar en Roma, ¿no?, así son las cosas. Música 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 Música